Ya estamos en julio y no parece que la cuarentena vaya a terminar pronto, y supongo que si estás viendo este video es porque estás aburrido. Pero no te preocupes, he llegado a salvar tu salud mental, porque hoy te traigo 8 juegos de Android que podrían gustarte para pasar un poco el rato. Cabe destacar que he elegido juegos que son un poco nuevos y que no son tan conocidos como Fortnite y Call of Duty y todos esos. Así que comencemos. Legends of Runeterra Legends of Runeterra es uno de los mejores juegos de la primera mitad del 2020. Se trata del juego de cartas de League of Legends, una de las entregas más conocidas a nivel mundial, con el objetivo de compartir con rivales como Hearthstone. La propuesta consigue engachar desde el primer momento, con una mecánica de juego compleja pero divertida. Los 7 pecados capitales Grand Cross Este juego trata de trasladar todo lo visto en el anime, apostando todo por el apartado gráfico. Se trata de una de las propuestas más cuidadas del año, un apartado visual de calidad para un RPG a nivel de las expectativas. El juego nos permitirá realizar combates por turnos, en los que iremos escogiendo distintas cartas de habilidad, con las que podemos atacar, defender y lanzar distintos hechizos. Muchas misiones, buen funcionamiento y complemento gratuito, aunque con micropagos. Pero bueno, eso se puede jugar sin pagar. Forza Street Si te gustan los juegos de coches, Forza Street es una gran opción. P.E.K.K.A. de no ser el mejor juego en su segmento a nivel de controles, pero sus apartados gráficos son espectaculares, con texturas muy trabajadas. Es un juego gratuito que puedes disfrutar en tu Android, así que no dudes en echarle un ojo. Dragon Quest of the Stars Uno de los lanzamientos que se esperaba con ganas este 2020 era Dragon Quest, otro RPG que lleva unos años arrasando en Japón, y que por fin llega a móvil. Uno de los principales atractivos es que, como en toda entrega de Dragon Quest, los personajes están diseñados por el famoso dibujante de manga japonés Akira Turiyama. Y si a ti no te suena el nombre, es quien dibuja Dragon Ball. El juego se basa en una estrategia de lucha automática, en la que cada turno tendremos que combatir con distintas habilidades de los personajes. Una propuesta que puede disfrutarse de manera gratuita, aunque también tiene micropagos. Stickman Warriors Super Dragon Shadow Fight Que nombre más largo, pero bueno, si eres asiduo a investigar sobre los juegos que habitan en la Play Store, te habrás topado más de una vez con las sagas de Stickman. Juegos con divertidas temáticas, en las que divertidos monos de palo animados son protagonistas. En este caso, venimos con un Stickman Warrior Super Dragon Shadow Fight, un juego de Stickman basado en Dragon Ball, aunque no se diga explícitamente. De hecho, encontramos personajes como Goku, que aquí reciben nombres como Gomu, todo muy discreto, ¿verdad? Peleas intensas, muchos poderes y reventar los botones que no se nos muestran son las claves de este juego. Completamente gratuito y con algunas compras dentro del mismo para desbloquear contenido, pero bueno, aquí no venimos a pagar, venimos a jugar. Grid Auto Sport Grid es el mejor juego de coches de Android y se merece un hueco en este recopilatorio. Tanto a nivel gráfico como a nivel de jugabilidad, Grid supone experiencia de consola. Está bastante por encima de clásicas propuestas de carros como Real Racing 3 o Asphalt 9. Requiere cierta curva de aprendizaje ya que no es un juego fácil, lo que supone más emoción aún al ser un reto más constante. Trick Me Saliendo un poco de la tónica de los anteriores, tenemos Trick Me, un juego para poner a prueba el coco. Se trata de una serie de test, puzles y distintos retos para poner a prueba nuestra agilidad mental. Sudokus, juegos de palabras, retos y demás. Podemos jugar de manera gratuita, aunque hay pequeñas compras dentro del juego, pero bueno, es un juego de celular que podríamos esperar. Slap Kings Slap Kings es una propuesta para básicamente jugar a darnos unas cachetadas, inspirado en los famosos concursos de golpes en la cara, que puede que alguna vez hayas visto en internet. Slap Kings nos invita a acertar cuál es el mejor momento exacto para golpear a nuestros rivales con mayor intensidad posible. El juego es gratuito, aunque tiene bastante publicidad, pero bueno, es mejor que Pay2Win. Y esto ha sido todo por el video de hoy, aquí abajo te dejaré el link para que descargues cada uno de estos juegos. Como siempre, muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete!